Clásicos de la pensión Este sábado que usted verá a las 6 de la tarde ¿Se puede saber qué está haciendo? Es que no tiene ojos Ay, ya sabía que no se iba a poder resistir No, 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 Johnny Te volviste loco Ay, Ernesto Disfrutalo en familia Tenga en cuenta que él es el que vamos a inculpar Si las cosas salen mal Pues, este, tiene Tiene amnesia Muy bueno, ya, suficiente, dejen de estarme jalando Este sábado 6 de la tarde por Canal 6 Gracias